Hola, muy buenas chavales, bienvenidos a Ascend, vamos a defender aquí como buenamente podamos, por supuesto, vayamos donde vayamos, pero en nuestro mejor sitio, si podemos pillarlo, efectivamente, es esta zona de corta de aquí, de acuerdo, en la cual vamos a poner un one way de la siguiente manera, para que más o menos siempre sea efectivo, vale, yo tengo de referencia esta puerta, miro hacia la pared, que me gusta mucho mirar las paredes, y una vez que esté en la línea, donde está la farola, a punto arriba de la farola, salto, y en el punto más alto, botón derecho, vale, se queda aquí, y este one way es muy útil, vas a poder ver los pies de la gente, desde aquí, desde aquí arriba, donde sea, y ellos, pues no tienen absolutamente ninguna oportunidad de verte, por ejemplo, allá arriba, desde ahí sí que la tienen, vale, pero tienes la ventaja igualmente, porque toda esta parte de la derecha, les vas a ver tú antes, así que tienes la ventaja, que no quieres que te vean, súbete aquí arriba. El muro de momento no lo vamos a lanzar, a no ser que estén haciendo algún rush, que entonces lo podemos lanzar desde aquí perfectamente, o incluso meternos hasta aquí, dependiendo cuál sea el rush, pero vamos, que en principio desde aquí lo puedes lanzar, no hay ningún problema, simplemente quieres cubrir esta zona, para que cuando entre tenga daños. De hecho, en el caso de que estén entrando, puedes activar los dos humos, así más sobre si estás cubierto esa zona, no creo que te rusen, y puedes apoyar desde aquí, incluso meterte aquí, de acuerdo, esto es muy bueno, porque como lo hemos puesto desde aquel lado, tenemos ahí un huellecito, si tiran flashes y demás historias, no te van a cegar, entonces luego puedes directamente atravesar a la gente que esté pasando, cuando haya un hueco, o salirles, que no se lo van a esperar y matarles, ya lo que tú quieras, pero en principio no te van a ver. Porque saliendo de aquí, como has visto, el muro llega hasta aquí, ¿vale? Te lo demuestro por si acaso, en ningún momento te pueden ver ahí atrás, es imposible, ya tendrían que atravesarte ahí, muy difícil que se imaginen eso. Vale, ahora bien, si no has podido cubrir donde nos gusta cubrir a nosotros, que es allí en la parte de corta, te puedes venir aquí, si quieres, en alguna de las rondas, y te voy a enseñar un one way, que es, mira, pon la barrita esta de aquí abajo, ¿vale? La barrita donde está rellenándose ahora mismo el veneno, más o menos igualada con esta parte del suelo. Y ahora que se me olvida, tiene que estar el muro opuesto, si no está el muro opuesto, esto no vale para nada, así que voy a ponerlo. Eh, magia borrada, ya está el muro opuesto, vale, pues apuntamos justo a esta parte superior, ¿vale? Intento dejártelo en grande para que lo veas justo aquí arriba. Vale, buen humo, ¿verdad? Que sepas que también lo puedes poner haciendo exactamente lo mismo, te lo voy a demostrar desde el lado contrario. A ver, nos ponemos justo aquí, apuntamos justo ahí, mira, clavao, igual, rebota en la pared, como acabas de ver, pero oye, genial. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Un montón de cosas, observa. Una vez que ya se puede poner, ves que no parece un one way, ¿verdad? De hecho, no lo es, pero vamos a ver lo que ve el enemigo, ¿vale? De aquí no está viendo la parte de allí hasta que llega hasta este punto de aquí. Pero tú ves mucho antes, ves toda esta parte antes, ¿de acuerdo? La ves toda esa parte, la ves tú antes. Entonces aprovecha esto, aprovecha este cacho de aquí que vas a ver para tener esa ventaja táctica. Vas a ver esto antes, por tanto, si apuntas ya más o menos donde sabes que ellos te empiezan a ver, puedes dispararles para cuando justo empiecen sus cabezas a estar por ahí. Si te consiguen subir aquí arriba, mejor que mejor, intenta ponerte en la parte más derecha de todas, sin caerte como yo. Repetimos como las natillas, ¿vale? Y aquí ya sí que sigue que te vean, es prácticamente imposible, tienen que currárselo mucho. Desde aquí tampoco es que ni siquiera te pueden ver, es que estás ahí arriba, no saben que estás ahí, les vas a matar, sí o sí. Ten en cuenta que el humo dura lo que dura, así que una vez que sacote, si te estaban ruseando bien, podrás matarlos a todos, si no, pues será un fracaso absoluto, así que ten cuidado. ¿Y el muro qué hacemos con él? Bueno, nos lo podemos guardar o podemos utilizarlo para medio, para apoyarles rápidamente, ¿de acuerdo? De hecho, el muro te voy a decir, intenta guardártelo, ¿vale? Intenta guardártelo en otros mapas y te digo que lo lances rápidamente en este, te voy a decir que a lo mejor te puedes intentar guardarlo, porque se escucha muy rápido a quien está ruseando y a quien no, y es muy rápido de poner, así que no te preocupes. Empieza guardándotelo por si acaso, luego necesitas splitear B, por ejemplo, necesitas tirar un humo, por ejemplo, que están ya por allí y quieres desactivar la bomba, pues a lo mejor puedes tirar algún humo para lograr esta hazaña. Perfectamente, te activas aquí, pip 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 pip. De hecho, ya que he metido esta parte, te quiero enseñar un one way que me gusta, me gusta, me gusta para algunas rondas, ¿vale? Imagínate que te toca estar en B, tú te pones aquí en esta esquina, ¿vale? Y ahora solo tienes que apuntar aquí en mitad del tejado, tal cual, más o menos, si quieres trazar una línea aquí hacia arriba, me parece bien, ¿vale? En la parte del tejado esta de aquí arriba, y te queda aquí una granada fantástica, que esta te sirve de one way desde este lado, sobre todo. El one way acaba más o menos por aquí, así que ya sabes, apunta más o menos por aquí, no apuntes muy cerca, para que si los empieces a ver los puedas matar con total tranquilidad. Si se acercan hasta aquí, te van a poder matar ellos a ti, ten algo de cuidado, ¿vale? ¡Oh, barrico! Menudos one way me estás enseñando, ¿no? Pues mira, tengo algo mejor todavía. Yo siempre explico las cosas cuanto más pase el tiempo, mejor. Para la gente que os quedáis a ver mis vídeos enteros, para los demás que les zurzan, a mí me dan igual. Y yo, ¿qué haría lo siguiente? Me pondría más o menos por aquí, ¿vale? No tengas mucho miedo de ponerte por aquí más o menos. Saltamos, y en el punto más alto, botón derecho. ¡Ahí va! Mira, se ha puesto aquí una granada, ¿vale? Que sepas que se pone en todo este sitio de aquí, no hay ningún problema. Y cuando le das... Mira, 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 mira. ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, si son cachitos de pies que pueden estar. Apunta más o menos alto, apunta por aquí una cosa, para que cuando los veas pasar corriendo, los mates atravesando el humo. Ellos no van a ver absolutamente nada. Se pongan como se pongan, se tienen que agachar aquí. Y aquí no se van a poner a agacharse para dispararte, ya te lo digo yo. Tienes la ventaja. Tienes la ventaja total. Vale, en cuanto a los ultis, si quieres lo puedes tirar en el punto de medio. No es ningún problema, está bastante bien tirado. Para defender o lo que sea, pero también puedes si quieres tirarlos más por aquí. Una cosa, ¿vale? A la izquierda de esa alcantarilla, por ejemplo. Para intentar cubrir esta zona de bajada de aquí, ¿de acuerdo? Para intentar ver si hay alguien bajando por aquí. O si acaso van por medio. Y sobre todo para ver la gente que entre por este lado. Tienes cubierta las dos zonas de entrada más grandes que hay a este punto. Porque si vienen por detrás, algo mal está pasando. No dudes en tirarlo en el momento que lo veas necesario y ya está. Esto también lo puedes tirar en medio, lo puedes tirar en A o en cualquier sitio, ¿vale? El caso al final siempre es que si escuchas gente rusheando, tú puedas una ronda parar ese rus. Y que si entran, cárgatelos a todos. Ese es el exponente del ulti de Viper en defensa. Y ya sabéis, ahora sí que sí que lo mejor, mejor no lo dejo para el final. Aquí en medio no hay muchas formas de cubrir con Viper, ¿verdad? Espera, no, esto no lo has hecho en tu vida. Colócate en esta esquina al principio de la ronda. Y pilla bien esta referencia que te muestro en pantalla porque es complicada de narices. Ahora, lanza y disfruta de lo que va a pasar. Como iba diciendo, pone esta referencia exacta porque si no, no va a funcionar, ¿vale? En cuanto te pases un poquito de más o menos, no funciona. Es complicada, pero cuando la consigues... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es lo que yo llamo un one way y lo demás es tontería. A partir de aquí no hay quien te vea. Esto sí que va a estar curioso, curioso. Por encima de las escaleras, como muchos te ven por aquí, ¿vale? Pero todo lo demás no se ve. Te puede servir en grandes ocasiones. Amigo, hasta aquí Astent. Si quieres ahora te puedes servir a ver los lineups de Astent. O la playlist que tengo aquí que te dejo a la derecha en vez de a la izquierda esta vez. Con como atacar y defender, con Viper en todos los mapas que estamos en ello. Dame tiempo que voy rellenando esa playlist, pero tira para verla. Porque madre mía, este personaje está roto, ¿no? Rotísimo.